dame otra porque si no, no vamos a hacer el piquito el piquito este tiene que salir blanco hasta que no lleguen, no, se necesitan cuatro palmas hombre, porque si no, no sale la de color hasta ahora no va a salir medio de... venga, dame la otra espérate, le podía poner... si, ahora se corta este pico una blanca y una... se podía poner dos blancas y una... bueno, pues ya lleva un pedacito blanco cortame esa palma por ahí ¿esto? si, pero a ras de la de color, ahí va ahora cortame esta corta esta por ahí también claro, como esa es una cosa que es perfecta también claro no vayas a cortar la... es que no veo, mamá por ahí, por ahí... porque tú lo cortas mejor claro esta tijera de acostumbrar a ser humano coña, esta es más suave de la cuenta esta, ¿dónde está? eso ya se puede... es que claro, con el manejo tuyo los años de experiencia esto es... banco mío hombre bueno, ya... aquí, el corte... bueno, pues vamos a dejarla un saludo... un saludo no